Y esto a lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será multado y vamonos todo con el baile costeño, pues va Ay, remanga la reempujala, 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 remanga la reempujala Dando el sonido y el sonido Si miras con... Si miras con emoción Nomás al ver tu carita Mi cuerpo entero palpita Pidiéndole a Dios eterno Por nuestro amor Tú eres el ángel que cuida La senda por donde voy Tú eres la estrella divina Que siempre ilumina Mi día sin sol No sabes ni qué ver No sabes ni qué ver No sabes ni qué ver Ya te va a ver Me des, me rechazas Hay que seguir fingiendo Ya no hay amor Te pido un beso y me das de sal No sabes ni qué ver 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 Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Se me dijiste con todo lo que estuvo a tu alcance Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance No sabes ni qué ver No sabes ni qué ver No, no, no me acuerdo de eso No, no me acuerdo de eso La que sea No, 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 no Mira como esté loco por ti Se está muriendo mi corazón Ya no aguanta más Que hoy quiere Decírtelo ¿Cómo? Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Que se quiere entregar En cuerpo amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma y el calor A ver, a quien sigue ¿Tú? El otro, wey Joder, ¿ya vas a ver? Era, ¿todo? ¡Ey! ¿Qué compañías, Fernando? ¡Ey! Y aquí es el fronso Estamos aquí En la pura entrada ¿Cómo se puede ver? En la pura entrada Nosotros, ¿sabes? Esperamos que No falta un poquito Para que nos hablen Y nos podamos apoyar Un personaje voy a aventar una rulita voy a aventar una rulita que se llama lo siento por ahí ya se llamara 30 voy a aventar una rulita para afinar ahí está la entrada todo el cordón que hicimos la espera ya nos toca estamos en la pura le hicimos la fila de 400 de 400 de 400 personas nos encontramos a la fila de la entrada no tarde 20 minutos más o menos nos van a hablar para que no vayamos a echar los gritos y tirar los gallos allá adentro con los señores yo voy el samba no voy a sacar acá afuera porque no puede pasar prohibido el paso a personas sin talento nomás a Shrek Shrek nomás puede pasar puede pasar yo voy el samba vamos a estar allá por ahí las sombritas echados por ahí voy a estar en barrio aquí wey vamos a andar al 100 vamos a andar esperando a Javier Cruz vamos a decir la chingada pero Ritito me voy a tener respuesta a ver que pasa ánimo a la verga el toro también salió cochele a la verga el toro puto no te quiere colgar el toro así arrémangalá rempújale Ya falta poquito para que lleguemosasse a las puertas del camerino donde está la estrella que tiene el nombre grabado Vamos a ver de que gurus suelen más correr, vamos a ver cómo nos va con estos, ¿cómo se le puede decir? Jueces. ¿Y cómo se siente caballero? Con estos señores jueces porque al parecer dicen que, dice la gente. La gente rumora. Rumora que se están portando muy mal, o sea, traen mucha disciplina, no sé si usted me entiende. Si usted cree que no, marco. Hay que estar ahí. El de Day. El de Day es que toma todo uno más nos falta tantito para irte. Dile que le cante la de la cucaracha, te la tararé con la lengua. Si, taratatambe, taratatambe, mierda, perdite. ¿Y el del trombón? El de... El de la tuba, tuba el pedo, raja. Un saludo por la raza de Caborca, que anda por la Quiroz, que le caiga pa'l río. Un saludo por la Caborca, que anda por la Quiroz, que anda por la Quiroz. Un saludo por la Quiroz. No te puedo decir, la prensa no me lo permite. Lo que es la mafia de la televisión, señoras y señores, está comprobado que Televisa está comprado. No está bien, hermano. De modo. Hay para la otra, bye. Lo guachamos, pero vamos a seguirle, se ando buena. No, ¿qué le he hecho, bro? No me voy por vencido, ¿qué se dice Androjana? Pero ahorita te viene un chingo de hambre, dices Javier. Ahorita la vez, ando desvelado, ando sin tragar, se me tocó una birria, se me tocó a cagar, se me tocó a culiar. Ahorita los guachos. Y mira mi cara roja. Ahorita mi cara de tomate. Me pega. Mis ojos de marihuana. Fierro, vano, bachazo. Ahorita, doctorito, Fierro, ánimo, manchale, Fierro, pompo. Chale, chale.